Hola a todos, soy Silvia Gudelo y me encanta darles la bienvenida al Laboratorio Podcast de Telemedellín. Este que es un espacio en el que abordamos con expertos diferentes contenidos que lo que buscan es aportarnos elementos, herramientas, consejos para tener una vida mucho mejor y para relacionarnos mejor tanto con nosotros mismos como con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hoy me acompaño una mujer muy especial, ella se llama Manuela Gómez, voy a leer, por aquí tengo ese abstract de la hoja de vida de Manuela y dice. Manuela es una médica cirujana, especialista en medicina tradicional china, es también maestra de Reiki y en meditación de mindfulness. Su enfoque integrativo se basa en sanar desde el origen y en promover una medicina preventiva buscando mejorar la salud y el bienestar de todas las personas. Yo creo que ahí hay una palabra muy importante y es el tema de la prevención, ahorita me imagino que la abordaremos. Entonces vamos a tener en este episodio la posibilidad de conocer de esta mujer que está formada en la medicina tradicional, la que conocemos de las universidades, los 10 semestres, el rural, etcétera, 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 toda esa medicina que además sabemos que es tan dura, pero que también se ha integrado a esta medicina otras corrientes y otros saberes que además son ancestrales y que tienen muchísimo que aportarnos. Manuela, bienvenida. Muchas gracias Silvia, qué rico estar aquí. Muy bien, te voy a pedir un favor, creo que de pronto debemos correr un poquito el micrófono, más cerquita a ti, eso. Muy bien Manuela, entonces vamos a empezar. Hablemos de la medicina preventiva. Además en una sociedad en la que solamente estamos pensando y dedicados al curar. Totalmente, mira, realmente culturalmente ha sido así siempre. Nosotros consultábamos al médico cuando estábamos supremamente enfermos, cuando ya sentíamos que no podíamos más, cuando ya era grave, porque uno tiene un poquitico de dolor, pero no es grave y realmente es entender eso. Curar generalmente significa como quitar el síntomo, como apagar el dolor, como quitar lo que está incómodo, pero realmente la invitación es, uno, a que empecemos a implementar una medicina preventiva, porque no tenemos que esperar a estar en algún caso de estos como para consultar, siempre podemos estar mejor. Y la medicina preventiva abarca y lleva con ella como los hábitos, como tantas herramientas que hoy estamos teniendo fácil para todo el mundo, a la mano, que nos puede ayudar a mantener ese bienestar para prevenir. Y a diferencia de curar, la sanación es mucho más ir al origen, ir a la raíz y poderlo curar y limpiar desde ahí. Todos sabemos que hay demasiado cáncer, hay demasiada hipertensión, hay demasiados problemas hoy de salud que claramente se terminan manifestando en el cuerpo y nos quitan bienestar, pero mucha gente todavía duda de esa relación de la energía, del alma, del espíritu con el cuerpo. Hablemos de la somatización y esa somatización que además tiende a aparecer en el largo plazo. Clarísimo. Mira, la somatización es un tema muy importante porque el 90% de las enfermedades, incomodidades o dolencias de los seres humanos tienen un origen psicosomático, o sea, definitivamente está súper conectado. Siempre detrás de esas enfermedades que mencionabas, la hipertensión, la diabetes, el infarto, todo, hay siempre algo detrás. Porque nosotros no solamente cuando lo haya, somos ese cuerpo físico y esas síntomas que llegan a nosotros, sino que somos energía, que somos cuerpo, que somos alma y todo eso son informaciones, son improntas que llegan a nosotros y que definitivamente se conectan con lo que hay. Entonces detrás de esas enfermedades, siempre hay un fondo, siempre hay una raíz y esa raíz está siempre relacionada con temas mucho más sutiles que solamente la manifestación física. ¿Y cómo hacemos? A ver, si todos tenemos algunas heridas de infancia, ¿cierto? Si crecemos normalizando lo que fueron conductas violentas, ¿cierto? Justificándolas, racionalizándolas y normalizándolas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos 40, 50, 60 años para tratar de quitarnos todas esas capas que nos hemos puesto, todas esas máscaras, digamos que todas esas prendas para llegar a decir, estoy llegando al centro y si estoy llegando a ese origen, ¿qué es lo que me está produciendo? Es estos síntomas. Porque los síntomas pueden ser físicos, pero también pueden ser mentales, emocionales. Manuela, ¿cómo podemos hacer ese ejercicio? ¿Cómo podemos ir como al centro de la cebolla? ¿Sabes qué? Mira, yo siempre les trato de explicar como que nosotros somos información. El 90% de esa información es inconsciente y el 10% es consciente. ¿Cómo utilizamos ese 10% que es la conciencia, lo que tenemos a nuestra mano y la posibilidad para irnos a esa profundidad del inconsciente y desde allí transformar? Y ahí entra el juego del poder de la mente, ¿cierto? En la mente no hay tiempo ni hay espacio. O sea, yo me puedo, yo te puedo decir hoy, acuérdate del día, hace 20 años, ¿cuándo? Y solo tú con acordarte de manera muy cercana, tú puedes sentir en tu cuerpo como si acabara de pasar eso que viviste hace 10 años. Entonces, podemos utilizar el poder de la mente a favor nuestro, es decir, yéndonos como a esos momentos, como se hacen muchas terapias como las regresiones, las hipnosis y todo eso, a reprogramar. Ya sabemos que la mente no, ah, el inconsciente no es lo que fue y punto, no. Todo eso se puede reprogramar como si fuera un cassette y pudiéramos programar encima una nueva historia. Yo siempre digo, nosotros no sanamos personas, sanamos historias porque al final es la historia la que hace que podamos generar esas memorias, esos pensamientos, esas emociones alrededor de ahí. Entonces, si sanamos la historia, como lo estamos haciendo aquí, podemos transformar la nueva realidad. Muy bien. Ahorita dijiste una frase en otro contexto que me pareció súper potente y pues creo que quien la escuche va a darse cuenta como el potencial que tiene, además para que nos ocupemos de esto. A quien le da un ataque al corazón o, bueno, digamos que el corazón deja de funcionar, se le apaga la vida, ¿cierto? Pero quien tiene muerte cerebral sí puede seguir viviendo, ¿cómo es que podemos vivir sin cerebro pero no sin corazón? Realmente el corazón es un tema muy actual porque realmente hace muy pocos años que se viene estudiando el corazón realmente anatómico y fisiológicamente y lo que tenemos que saber es que el real cerebro está en el corazón. El corazón es inteligente, pero yo prefiero no decir la inteligencia porque siempre hemos relacionado la inteligencia con el cerebro, sino con la sabiduría. Entonces, es muy lindo porque además es un misterio. O sea, el corazón late porque hay un pedacito que se llama el nodo simusalco, que es el que es el marcapaso. Ahí no llega nada de sangre, entonces la ciencia, digamos, dice, no, es que acá no hay pues sodio, potasio y cloro que abre las compuertas y haga que el corazón lata. Es una despolarización y repolarización energética. Por eso no tenemos el control, por eso no somos capaces. O sea, lo máximo que podemos hacer es un electrochoc que trate de reanimar a la persona, pero no depende de nosotros, es de algo más grande. Entonces, yo creo que en este momento estamos migrando a que el corazón sea nuestro verdadero guía. Allí está todo, allí está la verdad del alma, allí están todas las respuestas, como hemos dicho, y siempre lo hemos dicho románticamente, las respuestas están en el corazón. Y por eso yo siempre digo, las emociones llévalas al corazón, los pensamientos llévalas al corazón y desde allí encuentra la respuesta verdadera. Ok. Además, en una sociedad que privilegia el conocimiento, la lógica, la razón, la operación matemática, ¿cierto? Donde es el examen, el ICF, el coeficiente intelectual, pues todo eso, venir a decir ahora es que hay una inteligencia, una sabiduría en el corazón que además tiene como esta conexión con la energía, con algo más, creo que también es muy potente. Y aquí me gustaría que nos explicaras también el concepto desde la respiración de, pues finalmente nosotros estamos alimentando permanentemente nuestro cuerpo de aire y entonces ese aire con que también nos conecta, así como con esta sabiduría como ancestral desde la energía que está en el corazón. Total, qué hermosura. Mira, ¿sabes qué? La respiración, yo la asemejo mucho también con el latido del corazón. Mira que el latido va y viene, va y viene. O sea, cada instante, en cada latido, un latido se prende, muere para darle origen a otro nuevo latido. Y así pasa con la respiración. En la inhalación hay una pausa respiratoria para entrar en la exhalación y después hay otra pausa para entrar en la nueva inhalación. Entonces, la respiración es una herramienta que además nos conecta con el mundo externo, pero nos da tranquilidad interior, pero nos ayuda a quietar el pensamiento. Entonces, para mí la respiración ha sido la gran herramienta de centramiento. Siempre que necesitamos centrarnos la respiración. Ahorita les explicaba que respiramos 23.000 veces al día, 23.000 oportunidades tenemos para ajetar nuestro pensamiento, para equilibrar nuestras emociones, para parar y volver a empezar, para morir y volver a no ser. Entonces, creo que realmente la respiración es un gran poder que tenemos, que lo tenemos que empezar a utilizar más. Y sin duda, anatómicamente, cuando respiramos, hay un fenómeno y es que la respiración genera movimientos orgánicos. O sea, cada órgano del cuerpo se mueve con la respiración. Es decir, el hígado se mueve como una cuna. Los riñones se mueven arriba y abajo. El intestino se mueve como una lombricita. La rodilla se mueve en infinito. Y ahí está el secreto de la salud. Los órganos que no se mueven, se enferman. Entonces, hay infecciones urinarias de repetición. No se está moviendo ese riñón. Entonces, la respiración es la mejor medicina para todo. Ejercita. Claro. O sea, mueve. Y cuando no se mueve, cuando se mueve no hay estancamiento y si no hay estancamiento no hay enfermedad. No hay enfermedad. Otra cosa que también tenemos, y pues creo que todos pueden pensar en la tía de la casa que hace esto. Ay, es que tengo un dolor de rodilla. Ve, tómate esta pastilla. No, es que anda a comprar de una vez el antibiótico. No, dale de una vez esto. Todos somos, bueno, yo no me voy a incluir ahí porque yo no lo soy, pero conocemos siempre a alguien que es adicto a los medicamentos. La respuesta está siempre en el medicamento, Manuela. No, siempre en el medicamento. Realmente yo siempre he dicho que los avances tecnológicos y la medicina es muy valioso. Los medicamentos hoy en día son una gran herramienta. Salvan vidas. O sea, la urgencia es maravilloso y de hecho pues nos ayudan mucho como coadyuvante, como complemento. Pero independiente de que haya un nuevo remedicamento, que no siempre es necesario, en algunos casos sí, yo siempre digo, yo por trabajar un paciente con dolor mientras lo llevo a sanar el origen, que se aguante el dolor mientras sanamos el origen. Cuando sanar esos orígenes requiere un proceso, es lento, es doloroso, entonces al final es como que se pueden juntar. La clave está en, yo siempre digo, lo urgente y lo importante. Lo urgente está bien, que te muere el dolor, que te muere la inflamación, que no siga creciendo esa infección, etcétera. Pero lo importante es no olvidemos lo que hay detrás de cuál es la señal, cuál es el mensaje, qué nos quiere decir el cuerpo con esa sensación, con ese síntoma, con esa enfermedad. Ok, entonces también hay que ser muy responsables con esa automedicación y ese consumo excesivo de medicamentos. Porque entonces podría decir uno, Manuela, también que parte de una medicina natural que tenemos, así como es la respiración, entonces es también el amor. Clarísimo, total. El amor es una energía. El amor es una energía que se produce en el corazón. Realmente uno no siente amor desde lo emocional, ni amor desde el pensamiento. O sea, el amor es un sentimiento y solamente se siente desde el corazón profundo. Y el amor es demasiado poderoso. O sea, el amor es la mejor medicina para todo. Porque realmente el sana que sana, cuelita de rana, es simplemente como la intención de una madre para que su bebé se alivie del dolorcito de barriga, ¿cierto? Entonces cuando tú lo que necesitas, claro, como hablábamos ahorita en la psicosomatización, esa tensión y la mamá viene y te zoa y te contempla y se acuesta a tu lado. Finalmente estás recibiendo la medicina que necesitabas. Muy bien, Manuela, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por tus conocimientos, por tus explicaciones además tan claras. Creo que nos queda a todos una tarea importante y es entender que somos mucho más que cuerpos o no solamente somos esto. Y somos una energía que tiene dos elementos fundamentales para tener bienestar. Uno respirar y el otro, pues tener afecto y explorar estos sentimientos de manera adecuada. Así es. Muchas gracias. Y a ti, muchas gracias. A todos ustedes. Gracias, los invitamos a compartir también este contenido. A esa tía, a la que le encanta recetar medicamentos, por favor se lo mandan. Gracias a todos y no olviden etiquetarnos como arroba tejiendo guión bajo hogares. Chao. Chau.